La crisis hídrica que atraviesa gran parte del planeta y particularmente nuestra región no es meramente natural. Por eso en esta edición quisimos reflejar esta realidad que nos llama a actuar, a modificar hábitos tanto individuales como colectivos. Es urgente un cambio de conciencia política, social y cultural frente al consumo del agua. Además, la presidenta de los focolares Margaret Carram nos invita al desafío de ser constructores de unidad desde las diferencias, aún en las sociedades más polarizadas. También en este número nos sumergimos en el nuevo proceso que vive Chile para encontrar los caminos hacia una nueva constitución. La valiosa iniciativa social, ecológica y musical de la Orquesta de Cateura en Paraguay, la importancia del desarrollo y la autonomía de los niños desde el jardín de infantes y muchos temas más. Ingresa a la web que figura en pantalla, accede y comparte el contenido de Ciudad Nueva.